¿En qué situaciones no podemos esperar a la consulta externa prioritaria? Porque la enfermedad puede haber avanzado y debemos ir al servicio de urgencias en forma rápida. Básicamente, cuando presentamos fiebre alta que no cede fácilmente, la sensación de un malestar general importante con náuseas, vómito, dolor en la pelvis o dolor en la espalda debe llevarnos a consultar al servicio de urgencias, pues esto puede complicarse si no es tratado en forma inmediata. Ahora, soy enfático en decir que debemos hacer un uso racional y prudente del servicio de urgencias.